... Casa de Gobierno, Romina Abram, buen día, dale. ...de octubre, vamos a entregar el 100%... ...buen día, Ramírez, escuchamos declaraciones del gobernador Ojalá. ...de tal manera que la reciban en condiciones cada una de las familias para que entren directamente a vivir. Y esto se debe a la política habitacional que hemos tomado en el gobierno de la provincia. Porque para entregar casa no hay duda que primero hay que construirla. Y nuestra política es seguir entregando casa y paralelamente venimos construyendo. Venimos construyendo con un programa importante de vivienda que son las 3.600 viviendas que hemos comenzado al principio de esta gestión. Algunas ya están en un avance físico importante, otras están en un trámite administrativo muy avanzado. Es decir que la provincia de Tucumán va a contar hasta el año que viene, si Dios quiere, con 3.600 viviendas nuevas para todos aquellos tucumanos y tucumanas que hoy la están necesitando. Y yo siempre recalco que uno cuando construye vivienda A, no solo le damos la posibilidad a las familias tucumanas de tener un techo, sino que mientras se ejecutan las viviendas, generamos fuentes de trabajo para muchos tucumanos y tucumanas que necesitan un trabajo digno. Y también, como son recursos nacionales que llegan a la provincia, esos recursos nacionales recirculan en la economía provincial, dinamizan la economía provincial, es decir, que tenemos también un crecimiento económico en la provincia de Tucumán, porque cuando llegan los recursos nacionales y se construye una vivienda, ¿a dónde van? Primero al sueldo del trabajador. ¿Y eso dónde recircula? En los corralones donde se compran los materiales, en los negocios, en el comercio, en los almacenes de barrio, porque estamos haciendo muchas casas en el interior de la provincia también. Es decir, que la verdad que estamos muy contentos de poder avanzar en un área tan sensible, que es darle una casa a un papá, a una mamá, con sus hijos, que hoy por ahí están alquilando, y que no hay duda que el alquiler es un problema económico para la familia, porque uno puede pasar pagando el alquiler toda la vida, pero la propiedad nunca va a ser de uno. Como así también muchos que por ahí viven con la mamá, viven con el papá y seguramente cómodos no deben estar. Por eso que tengan el techo propio, yo creo que es una alegría para ellos, pero también para nosotros, como Estado de la provincia, con la ayuda del Gobierno Nacional, del Jefe de Gabinete, el doctor Juan Manzur, el ministro Ferrares y el ministro de la Vivienda, que también nos ayudan, nos colaboran, nos complementamos en el trabajo. Es decir, que nuevamente la provincia de Tucumán entró en una política habitacional seria, responsable y cumpliendo los pasos que hoy los instrumentos nos dictan. Desde el convenio que firmamos con la Nación y los contratos que firmamos con la empresa. Así que la verdad, y tenemos muchas casas listas ya, como por ejemplo Manantial Sur, que tenemos casi 700, 800 casas, que las vamos a entregar en este mes, una parte importante de esas casas, casi 200 vamos a entregar, y después tenemos otros barrios listos también para entregar. Es decir, que hasta fin de año no hay duda que el Gobierno de la provincia va a seguir cumpliendo con la entrega de vivienda, que hemos podido poner en marcha, que hemos podido terminar, porque ustedes saben que hemos recibido en la gestión muchas casas que el Gobierno Nacional anterior no la ha terminado por diferentes motivos. Nosotros la hemos terminado, muchas que estaban como Manantial Sur, que prácticamente estaban abandonadas, vandalizadas, rompieron muchas casas, y nosotros, gracias a Dios, con un programa Recuperar, la hemos puesto en condiciones y ya hemos entregado 100, y si Dios quiere, en este mes vamos a entregar otro tanto. Por eso queremos llevarle tranquilidad a muchas familias que nos están mirando por la televisión y seguramente se estarán preguntando cuándo nos toca a nosotros. Tengan fe que el Gobierno de la provincia tiene 3.600 casas en marcha en construcción y el viernes que viene, vienen autoridades nacionales a la provincia de Tucumán y vamos a anunciar un mega emprendimiento habitacional, que son casi 2.000 viviendas más que van a llegar a la provincia de Tucumán, fuera de lo que hoy estamos construyendo. Aparte de las 3.600 que tenemos en diferentes instancias, se va a anunciar 2.000 viviendas mega emprendimiento habitacional que la Nación baja a la provincia de Tucumán, de la mano de nuestro presidente Alberto Fernández, de la mano de nuestro jefe de gabinete Juan Manzur, y fundamentalmente el ingeniero Ferraresi, que hoy es el ministro de Hábitat y Vivienda del Gobierno Nacional. Es decir, que Tucumán le está dando un reimpulso muy importante a la construcción de vivienda en nuestra provincia. ¿Qué está también, piñeta, la construcción y también la entrega de viviendas se agilizó mucho más en esta nueva gestión a cargo de la arquitectura? Yo diría que veníamos, digamos, como todo al comienzo, por ahí, nos costaba un poquito, digamos, gestionar. La Nación también, no se olviden, que también con la Nación, por ahí, cuando firmamos un convenio, hay que complementar con documentación, trámite, proyecto, todos los comienzos son un poquito difíciles. Y la verdad que las casas, ¿cuándo las empezamos a apreciar? No cuando firmamos el convenio, las empezamos a apreciar cuando se las empieza a construir, cuando vemos que empiezan los cimientos, cuando las paredes se empiezan a levantar, y ni qué hablar cuando entregamos las llaves. Hoy estamos viendo que ya estamos entregando llaves, por eso quizás hoy estamos poniendo más en la opinión pública, digamos, lo que es el plan de vivienda de la provincia. Pero ustedes tienen que ver que firmamos un convenio, hasta que entregamos una vivienda de mínima, y en condiciones normales, y con las cláusulas contractuales, son entre 16 y 18 meses la construcción de la vivienda. Bueno, por eso hoy estamos viendo más movimiento en todo lo que tiene que ver la cuestión habitacional. Y así vamos a seguir hasta fin de año, y así vamos a seguir todo el año que viene entregando viviendas, porque son las que estamos construyendo en este momento. Yo diría que siempre la política del gobierno provincial, desde el momento que llegó el gobernador Juan Manzur, que yo lo acompañé como vicegobernador, siempre le pusimos mucho énfasis a la política habitacional en la provincia de Tucumán. Pero claro, el gobierno nacional del 2015 al 2019 paralizó todas las obras. Nosotros hemos arrancado con el gobernador en aquel momento, Juan Manzur, a poner en reactivación todos aquellos programas que estaban caídos, las casas que no estaban terminadas, proyectos que se habían quedado en la mitad del camino en la tramitación, y bueno, a partir de ahora, gracias a Dios, estamos entregando casas y paralelamente estamos construyendo nuevas casas para aquellos tucumanos que las necesitaban. La provincia ha entregado computadoras para los dispositivos sanitarios. Bueno, nosotros también en materia de salud, yo siempre digo, hoy hemos tenido al personal de la salud pública de la provincia en el Salón Blanco, yo siempre que tengo la oportunidad de compartir con ellos, lo primero son palabras de agradecimiento por ese trabajo que ha venido haciendo, todo lo que pertenece al sistema de la salud pública y privada, y privada también en la provincia de Tucumán, porque son ellos quienes nos atendieron a la pandemia, son ellos quienes atienden la salud de cada uno de los tucumanos y en nuestros hospitales de manera gratuita, son ellos quienes hoy bregan por la vida, la salud y la vida de cada uno de los tucumanos. Y sí, efectivamente, un programa nacional, nosotros hemos... Muy bien, el gobernador de la provincia, Valdo Jaldo, en conferencia de prensa, importante anuncio de viviendas.